Hola a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol Randomizer, décimo vídeo. Así que toca, como siempre, hacer un pequeño, pequeño, pequeño resumen de lo que es este Randomizer, ¿vale? Para aquellos que se hayan enganchado hace poco a ver estas partidas. Básicamente, en vez de utilizar la ROM o el juego normal de Pokémon Ultra Sol, séptima generación de Pokémon, para Nintendo 3DS, por supuesto, y jugado con el emulador Citra, lo que hacemos es utilizar un programa llamado Pokémon Randomizer. Concretamente, este es el ZX, la versión ZX, versión 4.1 o 4.01, algo así. La cual podemos utilizar y podemos, digamos, crear ROMs, imágenes de ROMs o copias de ROMs, prefiero llamarlo así, con algunos datos cambiados. ¿Cambios principales que les hemos hecho a esta versión en concreto, o a las versiones de 3DS en general? Bueno, pues, básicamente, las modificaciones que les hemos hecho han sido las de siempre, es decir, los Pokémon iniciales son aleatorios, los Pokémon que nos pueden aparecer salvajes, ya sea pescando, surfeando, en hierba, donde sea, también son aleatorios, son aleatorios totalmente aleatorios, es decir, no nos van a salir Pokémon solamente de la región de Alola, sino que nos van a salir de cualquiera de las 7 generaciones, es decir, están los 809 Pokémon a nuestra disposición, nos puede salir literalmente cualquier Pokémon. Los entrenadores también llevan Pokémon aleatorios, completamente aleatorios, de nuevo, intercambios también son aleatorios, los objetos que nos encontramos en el suelo también son aleatorios, luego tenemos compatibilidad total, aunque esto lo he tenido que modificar por fuerza, las MO, que creo que en este juego no hay, ¿vale? Las MO no son aleatorias, sino que se pueden utilizar para cualquier tipo de Pokémon, ¿vale? En este caso, tanto las MO como las EMT, pero las EMT me voy a aportar bien para no romper el juego, obviamente. Luego también las tiendas, hay dos tipos de tienda, está la tienda fija, que es esta, la de este señor de aquí, siempre, siempre, siempre va a dar los mismos objetos, y aquí lo que hemos hecho es, digamos que está la segunda tienda en los centros Pokémon, que es la tienda en la cual nos ofrece ciertos objetos propios de cada uno de los poblados, bueno, pues lo que hemos hecho es hacerlo aleatorio, nos puede salir cualquier cosa. ¿Qué más? ¿Qué más comentaros? Sí, es mucho más fácil capturar Pokémon ahora, tenemos el ratio de captura mucho más alto, eso no quiere decir que es infalible, ni mucho menos, y luego ya, bueno, casi todo son cambios menores, exceptuando que también hemos aplicado el modo de batalla doble, que al mismo tiempo es una bendición y una maldición, en la sexta generación, por ejemplo, fue una bendición, porque hizo el juego súper divertido, pero aquí está siendo una maldición, porque todos los combates que son de dos Pokémon contra dos Pokémon se nos ralentiza el emulador bastante, y lo que hemos hecho es, al activar el modo de combate doble, todos los enfrentamientos contra entrenadores son dobles, siempre van a salir de dos en dos, por lo tanto, se forman sinergias muy entretenidas, porque igual nos pueden salir dos Pokémon muy sencillos, que nos pueden salir dos auténticos bicharracos, y los combates dobles, digamos, que tienen mucha más estrategia, por decirlo de alguna forma, ¿vale? A ver si lo avanzan y se pueden hacer también, o en el futuro se podrían hacer combates triples, alguna cosa así, la verdad es que está muy chulo, los combates dobles, pero no es peta el emulador, así que los combates se ven un poquito más largos, un poquito más lentos de lo normal. Vale, resumen hecho, y en cuestión de historia, pues hemos llegado a la nueva isla, la segunda, la isla de Akala, vamos a hacer la segunda prueba, ya hemos conocido algunos personajes que nos van a dar pruebas y este tipo de cosas en esta isla, se supone que hay tres pruebas y una gran prueba, como siempre, la del Cajuna, y en el vídeo anterior estuvimos terminando de visitar la ciudad de Kantai, hicimos la ruta 4, pasamos por un pequeño lugar que era el, no me acuerdo cómo se llamaba, el de los Pikachu, no sé, la colina de los Pikachu, puede ser, no me acuerdo exactamente, no sé qué de los Pikachu, que habían Pikachu por todos lados, y nos hacían como una especie de cuestionario. Acertamos todas las preguntas, pava totalmente, porque yo de Pikachu no, tampoco es que sea, de hecho no es mi Pokémon preferido, de hecho no tengo Pokémon preferido. Hay algunos que me gustan más, otros que me gustan menos, pero Pikachu es tanta la sobreexposición que tiene y es como es, digamos, la mascota oficial de Pokémon que le tengo como un poquito de tirria, ¿no? Está tan puesta ahí que al final le cojo un poco de tirria, pero bueno, el caso es que nos dieron, creo que nos dieron un gorro que podemos ponernos de Pikachu y una camiseta de Pikachu, creo que era algo así, o pegatinas o algo así, no me acuerdo, alguna chuminada de estas. El caso es que al terminar la ruta número 4, llegamos aquí a una especie de pueblo típico del oeste americano que es Pueblo Ohana, que es un juego de palabras con Omaha, ¿de acuerdo? Que sería, pues eso, el típico pueblo tejano del oeste, bueno, tejano, Omaha no es lo mismo, pero bueno. Supongo que será con ese juego de palabras. Y nuestro siguiente paso es ir al norte, es el único camino disponible que tenemos, que sería el rancho Ohana, ¿vale? No sé si es ahí donde tendremos que hacer la segunda prueba, la primera de esta isla o no, pero vamos a continuar la aventura y lo averiguamos. Todo lo demás por aquí creo que ya lo teníamos hecho. Faltaría, no, no falta nada, esto ya está. Vale, arreando, que es Gerundio. Pues ahí está, el rancho Ohana. Vale. A toda la gente que trabaja en el rancho le encantan los combates Pokémon, o sea que vamos a tener entrenadores por un tubo. Por ejemplo, esta chica de aquí. Y cuando nos acercamos, bueno, chica. Hay un montón de ancianos en este lugar, en estas islas, ¿eh? Mucha gente con el pelo canoso. No hay calvos, hay gente con el pelo canoso y punto, ya está. Comer y dormir bien es muy importante para tener el corazón contento, pero aún más importante es echar combates Pokémon. Aparte de comer y dormir, hay otras cosas que se pueden echar también, que también le viene bien al cuerpo. Bueno, pues una aristócrata. En Hawái. Vale. Bueno. ¡Uh! Hostia, Meloeta. Ah, que yo tampoco voy manco, chavalillos, ¿eh? Bueno. Ah, vamos a ir a lo perrazo. Vamos a ir con la bomba Sonic y todas esas cosas. Vaya. Quería que eso no se fallaba. Vamos a reconocerlo. Palkia está muy roto, ¿eh? Pero que quede entre nosotros. La verdad es que es nuestro Pokémon inicial. Este ya mega. Vaya castaña, ¿eh? Con mucho... Lo digo con mucho cariño, pero vaya castaña de Pokémon. La madre que lo parió. A ver si lo subimos a nivel, no sé, 27 o así. Me lo quito de en medio. Durante un tiempo. Buah, 3.000 monedas. Los aristócratas como que bien pagan, los cabrones. Bueno, aquí tenemos un Tauros. Aquí tenemos... Rancho, Maja, Redil, Mumu. Vale, supongo que habrá que ir hacia abajo. Ah, escenita. Oh, eres un entrenador que está realizando el recorrido insular, ¿me equivoco? Pues me vienes como agua de mayo. Venga, vente conmigo que la capitana está esperando. Ah, pues vamos a hacer la prueba entonces. ¿Es la capitana? Gracias por venir. ¿Sabías que la leche Mumu del rancho Ohana es cremosa y sabrosa como pocas? No voy a hacer chistes sobre eso. Se puede hacer bechamel y muchas otras cosas que salen tan ricas que no lo puedo ni explicar. Oye, como es la segunda vez que nos vemos, te voy a enseñar una cosa muy chula. ¿Has registrado los datos de Stoutland en el Buscamontura? Ah, ya habíamos visto a Stoutland como montura. Y creo que iba a hacer como una especie de funciones de Zahori. Es decir, nos podíamos montar sobre este animal y buscar objetos que habían en el suelo. Stoutland puede oler objetos que no se ven a simple vista o que están enterrados. Solo tienes que pulsar el botón B para activar su olfateo y que se ponga a rastrear. Anímate a probar esta Pokémon Tour en cuanto tengas un rato. Te sorprenderá la de objetos que hay esparcidos por el suelo. Cuando Stoutland se acerque a los objetos escondidos, empezará a ladrar. La ruta 5 te llevará hasta la colina Saltagua. Allí está mi amiga Nereida. Salúdala, ¿vale? Vale. Vale, pues supongo que en este lugar, que es tan amplio... Fijaos, no tenemos caña todavía. No podemos pillar. Esa insignia, necesitaríamos una caña. Ya es la segunda que vemos en el agua. Ah, pero también podríamos hacer surf desde aquí. O incluso si eso fuera una cascada de verdad, podríamos probar con cascada. Bueno, pues supongo que esta zona, que es tan grande y tan hermosa... Imagino hay algún entrenador. ¿Conoces las pokeabas que puedes conseguir en la cafetería del centro Pokémon? Pues parece que se cultivan en el Poké Resort. Sí, hay una cafetería, pero nunca paso por allí. Estudante ayudará a encontrar objetos muy interesantes que estén enterrados u ocultos. Bueno, pues esta zona tan amplia imagino que será perfecta para que este tío... Una tabla... ¡Oh! Una tabla bicho. Si aprendemos algún ataque bicho con Jam Mega sería bastante útil. Vale. Pulsamos el botón B y en vez de correr, lo que hacemos es ir muy despacito. Lo que pasa es que esto es un poco follonero. Yo os explico por qué. Cuando sale así es que estamos cerca. Ahí, cuando se pone rojo. Si no, nos movemos rápidos y ya está. Cuando pulsamos el botón B, vamos despacito. Justo al contrario que Tauros. Que Tauros sirve para correr y para romper cosas. No. Es como una especie de juego de free caliente. Tabla llama. Joder. Buen sitio este. Esta no tiene nada en el culo. No, no tiene nada en el culo. Vale, vale. ¿Seguro? ¿Os fatiamos otra vez? Vale, vale. Pues nada, que tenemos una montura. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, pero lo que pasa es que es un coñazo. Joder, que mareo, ¿no? Es complicadísimo encontrar. Voy a utilizar poco a este cacharro. Voy a utilizar... La verdad es que los objetos son buenísimos de cojones. Todo lo que he encontrado de momento. Pero es muy coñazo este tío. ¿Tú crías Pokémon? No, yo los cazo. Cría Pokémon, ni no te desafía. O el tío es muy grande o las Pokéballs son muy pequeñas. Las de este tío. ¿Qué es eso de ahí? Aún no lo conozco. Al otro... No puedo decir que tenga el placer. Delmish. Pues ni puta idea, tú. Bien, no le afecta al enemigo. Bien, me gusta eso. No es muy eficaz. No es muy eficaz. No es muy eficaz. Va, este con qué... Va, da igual. Con esto mismo. Así me acuerdo, entre vídeo y vídeo. De echarle un vistazo a la Pokédex. Porque están saliendo un montón de Pokémon que no conozco. Y algunos de ellos se ven súper raros. Y creo que serán de estos Pokémon... Pues eso. Parece ser que hay un montón de Pokémon raros en esta edición. Ahí está el objeto que estaba yo buscando. Hablando de... Vaya soberana Somanta. Y vaya soberana Somanta de Pokémon que están saliendo salvajes. Qué barbaridad. Qué burrada. Por el amor de Dios. Al final tienes que terminar riéndote. Fósil pluma. Fósil pluma. Vale. Entonces esto por aquí. Esto por aquí. Se permite el rastreo con Stoutland. Es más, se recomienda. Sí, ya. Lo que pasa es que el rastreo es una puta mierda. Ojo, que eso me interesa. Sí, mi Seagr. Es el Pokémon este de fuego. De fuego. Venga. Hasta luego, chaval. Está muy roto el Palkia. Pero como el Jammega es una puta mierda. Pues mira, por lo menos compensamos. Vale. 24 Dom Insignias. Ok. Tenemos un camino hacia arriba. No, no. No, 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 no. Tenemos un camino hacia arriba. Solo tenemos un camino hacia arriba. Hacia abajo. La ruta está cortada. Estos son unos sudugudos. O a lo mejor tenemos que pegarnos con ellos. No. Huele más a bloqueo. Lumineon. Pez luminoso. Os han explicado su función y tal. Pide ayuda. Nadie ha acudido en su auxilio. Serás triste. Me da pena hasta matarlo y todo. Caspe de ayuda y nadie ha venido. No tengo que reconocer que he hecho de menos las emboscadas que nos hacían en la sexta generación. Parece ser que aquí no sucede. Cuidados Pokémon. Huevos Pokémon por doquier. Oye, ¿tú qué tal si despiertas el poder oculto de tus Pokémon con esto? Vale, aquí tenemos la famosa MT llamada Poder Oculto. La cual enseña una habilidad que no es de su... O sea, la puede utilizar cualquier Pokémon. Y nos enseña un ataque aleatorio. Bueno, aleatorio no. No es aleatorio exactamente. Pero es un Pokémon... O sea, cada Pokémon tiene un poder oculto diferente que no es de su elección. Es decir, si es un Pokémon de agua y dragón como Palkia, por ejemplo. Puede ser que su ataque oculto sea un ataque de planta, por ejemplo. O un ataque siniestro. Lo cual le daría un nuevo poder. Pero no siempre son de ataque. A lo mejor aprendes protección. O a veces aprendes, no sé, látigo. O aprendes cualquier movimiento que no sea de ataque. Así que, bueno, pues es un poquito lotería. Un buen día descubrí que era capaz de predecir el tipo de poder oculto de los Pokémon. ¿Quieres que use Midom para descubrir de qué tipo será el poder oculto de tu Pokémon? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, Jamega. Que es una putísima mierda el Pokémon este. Ahora mismo. Solamente tiene Pokémon de ataques normales. Fijaos. Si este Pokémon aprendiera el movimiento poder oculto. Sería de tipo dragón. ¿Veis? Pues, por ejemplo. Se puede hacer así. Joder, macho. Madre mía. ¿Cómo está esto, no? Mierda para mí. ¡Ah! Qué lío. Esperaos un momento. Más claro. Ahora. Ya está. Aquí. Canon. Este tipo normal. Poder oculto. Usar. Y se lo vamos a dar a Jamega. ¿A cambio de qué? Pues a cambio del placaje. Porque tenemos el ataque rápido. Y la profecía del momento nos viene bien. Y luego nos faltaría... Este es bicho. Oprima al enemigo de 4 o 5 turnos durante los cuales no podrá huir. De 4 o 5 turnos. O sea, que hacemos entre 80 y 100 de daño. Pero claro. En turnos. Volador. Respiro. Acróbata. Golpea ágilmente. Si el usuario no porta ningún objeto. El objetivo resulta seriamente dañado. Se lo podemos enseñar también a Jamega. Que es volador y bicho. Así que se lo podemos enseñar sin problemas. ¡Ah! Hombre, la bomba sónica siempre viene bien. Pero bueno. Al final terminará siendo inútil. Bueno. Pues ya. A lo tanto, a lo tanto ya hemos mejorado este Pokémon. Que no valió para nada. Me han dicho que en otras regiones existen guarderías Pokémon en las que cuidan a tus Pokémon para que se vuelvan más fuertes. Aquí, en Cuidados Pokémon, puedes dejar a tus Pokémon a nuestro cuidado. Estarán perfectamente, pero no se harán más fuertes ni aprenderán movimientos nuevos. Curioso. Aunque sale muy rentable. Ah, se me olvidaba. Si dejas a dos Pokémon a nuestro cuidado, puede que te encuentres con una sorpresita cuando los recojas. Un huevo. Y hablando de huevos. Hace nada, nos encontramos uno por aquí. ¿Lo quieres? Lo queremos. Y hemos recibido un huevo. Tendremos que llevarlo en el equipo, por narices. Y dar un cierto número de pasos hasta que salga. Hasta que eclosione. Bueno. Lo añadimos a nuestro equipo. ¿Y qué quitamos de aquí? Pues. Vamos a quitar. Me da un poco igual. Vamos a quitar a Aurorus. Que me parece que está un poco pasadito. Fijaos la vitalidad que tiene. Vale. Vamos a quitar a Aurorus. Y luego lo recogeremos más adelante. El problema es... Bueno, me pregunto qué clase de Pokémon hacerá de este huevo. Luego se quedará más atrasado en niveles. Pero bueno. Procura no cascarlo. ¿Vale? Aunque que yo sepa, no se rompen hasta que están listos para eclosionar. Si llevas un huevo en tu equipo Pokémon, acabará eclosionando y nacerá un Pokémon. Seguro que se siente que pertenece a una familia incluso antes de nacer. ¿Qué clase de huevo será? Te ayudaré para que eclosione antes. Tengo curiosidad por ver qué hay dentro. Espero que te sea útil. ¿Qué es eso? Ahora los huevos eclosionarán mucho antes. Mira. Nos acaba de dar un poder de estos guays. Y es un Pokémon capaz de adoptar evoluciones de lo más variopintas. Gracias. Eso ya lo sabía. He oído decir que se obtienen huevos de dos Pokémon de la misma especie. Más rápidos y sus entrenadores originales son distintos. Joder. Es un poquito complicado eso. Vale. Hola. Esto es Cuidados Pokémon. Aquí podemos cuidar de los Pokémon de cualquier entrenador. ¿Sabes qué? Hace poco nos encontramos a uno de los Pokémon con un huevo. Qué cosa más rara, ¿no? Si quieres dejar algún Pokémon a nuestro cuidado, habla con mi hermana mayor. La que está dentro, detrás del mostrador. Vale. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Aquí no hay nada. Aquí hay un objeto de 1000.000. ¿Veis? Pero no cabe, no cabe el Pokémon. Entonces tenemos que desmontar y encontramos el objeto. Hostia. Ah, no, que está haciendo abdominales. Ah, espérate. Y es un entrenador. Mira qué cachondo. Ganar un combate Pokémon es más fácil que arreglar un camión averiado. Bueno, Miki, cuéntame cosas. Binacle y Golet. Joder. Pues parecen los dos de roca. Voy a cargar este. Un poquito de en medio. Y vamos a ver el... Vamos a ver el... El binacle este. ¿De qué va? O a ver, mejor dicho, el poder oculto. Buah, pues vaya pepinazo que pegamos. O sea, parece ser que es un ataque muy potente. Pues me alegro, me alegro. Me alegro. Colina Salta Agua. Venida Royal. Una gema normal. Y aquí. Una valla. Todos los Sudugudo están tristones por haber perdido contra la Capitana Nereida. Les han dado tanta estopa con el poder Z de tipo agua que ya no quieren ver hidrostales Z ni en pintura. Nada, que hasta que no pensamos esto no se nos desbloquea. Pues nada, otra vez. La cosa sería, ahora, si yo esto estuviera haciéndolo en... Estuviera fuera de partida. De hecho, probablemente lo haré después. Lo único que hay que hacer es andar. Andar, andar y dando pasos. Hasta que al final el huevo se desbloquee. ¿Vale? Se eclosione y se abra. Pero bueno. A ver, señor. Excelente. Estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Observa a mi pequeñín. Pues parece que esta Lulu que hemos visto antes, que es una Capitana, no es el personaje con el que nos vamos a enfrentar en la segunda prueba. Sino que es el... O sea, es otro. Para el que hay ya mega. Vale. Y ahora vamos a hacer el Acrobata contra el Fungus. Otro pastizar que nos hemos llevado. Si sigues avanzando por la Ruta 5, llegarás a la Colina Saltagua. Es el lugar donde la Capitana Nerida tiene su prueba. Pues ya... Bueno, ya estás seguro que es... Ahora nos adentramos a la Ruta Número 5. ¿Verdad? Muy buenas, jovenzuelos. Me dedico a apoyar la causa del recorrido insular, comprobando la fuerza de aquellos que se atreven a realizarlo. ¿Sabes que existen algunos movimientos raros cuyos efectos varían según donde los utilices? Antes de enfrentarte a mí, afánate e intenta vencer a todos los entrenadores de la Ruta 5. Mira, este es el típico tío que si vencemos a todos los entrenadores de una ruta, nos da un combate extra. Buena, flauta blanca. No creo que sirva para lo mismo que en la segunda generación. ¡Kakuna! No confundir con Kahuna. Había un objeto ahí. No me preguntéis. Había un objeto y punto. Estaba intentando a ver si podía golpear estas rocas. Me tiene que salir el texto, pero no. Por ahí entramos y conseguimos la... Que creo que era dragón, ¿no? Total, aquí no tenemos que memorizar, así que no hay problema. Ah, pues no. Hostia, qué putada tú. ¿Y cómo se sube? No se puede subir. Barbaracle. No sé si lo hemos visto ya o no. Sí, este sí lo hemos visto, me suena. He tenido un montón de manos. Sí, este lo hemos visto. Más raro que un perro verde el cabrón. Confuso, se ataca a sí mismo. Hasta luego. Síntesis. Restora prese del usuario. No aprender el movimiento. Amigo, ¿qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? Explosión. Esto no será lo del tipo roca este que revientas. Mira, tenemos más macarras del Team Skull por aquí. Vale, aquí hay atajo. Pero es de arriba hacia abajo. Luego a la derecha, fijaos, hay una forma de poder entrar al monte este, que parece volcánico o algo así. Y tenemos ahí en la esquina. Oye, por... Ah, vale, espérate que estoy gilipollas yo. Nada, estoy tonto. Me acaba de dar cuenta de la barra que tenemos a la derecha. Es mi deber como cría Pokémon saber cuáles son los puntos fuertes de los Pokémon y explotar al máximo su potencial. La barra de la derecha será el de que necesitamos menos pasos para poder... Abrir un... Hacer eclosionar un huevo. Dodrio, Hidmontop... Fácil. Bueno, no debería de ser difícil. Alboroto, mira, este me gusta este movimiento. A ver, olvidar. Quitamos otro movimiento normal. Es que... Vale, la profecía ya no nos hace falta. Así que, alboroto. El volador es débil. Es contra los Pokémon de tipo lucha. Me he tirado tanto rato en cuclillas... Es que ya ni me siento a las piernas. A que vamos a estar imitando al viejo Caudan ni que ocho cuartos. Pues nada. No nos dejan hacer nada ni nos dejan acceder a ese punto de ahí en concreto. Por lo tanto, la ruta 5 va por aquí. ¡Jú! 1 más 1 no tiene por qué ser siempre 2. No, 1 más 1 son 7. Eso lo sabe todo el mundo. También puede ser 3 o 4. Si lucho con todas mis ganas, es imposible que pierda. Eso es matemática pura y dura. Estarabia y Miltank. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Buen golpe. Broto es que el Pokémon se descontrola. Pega un golpe y durante 3 turnos vuelve a lanzar el mismo golpe otra vez. De tipo normal. Eso lo tuvo durante mucho tiempo en la quinta generación. Creo que fue el Vanillite este que teníamos. Pokémon este Cucurucho. Parece un helado. Oh, espérate que está aquí el pesado este pegándose con alguien con cara de emo. Ahí va, menuda tunda me he llevado. ¿Estás tomándote esto en serio? ¿Por qué no me lo parece? Pues claro que me lo tomo en serio. Disfrutar de los combates Pokémon es muy importante. Para disfrutar un combate Pokémon uno tiene que emplearse con toda su fuerza. Y me da a mí que para ti esto no es más que un juego. Lo ha dicho un emo. Ah, buenas. Este tipo da un mal rollo tremendo. ¿Tú eres Black Hole? ¿Quién lo pregunta? Pachulo mi pirulo. Vaya, veo que sabes guardarte bien las espaldas. No está mal. Yo soy Gladio. Nunca digo que no a un combate Pokémon. Es la mejor forma que mi compañero Cero se haga más fuerte. Aunque, bueno, ahora solo estoy haciéndole el trabajo sucio al Team Scout. O sea, que es un Calavera. Este es uno de los jefes del Calavera, del equipo Calavera. Lucha contra mí. No pienso aceptar un no por respuesta. ¿Te puedo pegar? Pues un combate que tenemos que perder. Muy típico en los JRPG. Buah, pero es G total, ¿eh? El chaval. Nidoran y Alolomola. Alomola, Alolomola. Alomola, ¿qué es? Alomomola, sí. A lo mejor no es tan poderoso el ataque de dragón, ¿eh? Vale, lleva el Aquaharo ahora. Saca un Munchlax. Sin problemas. Saca un Munchlax. Saca un Munchlax. Saca un Munch дней. Saca un Munchranch. No, no puede ser ¿Cómo es posible que su poder sea más fuerte que el mío? O alguna frase de anime por el estilo Pues vaya, os he subestimado, sois más fuertes de lo que pensaba ¿Fuertes? Los Pokémon de este chico no son débiles y disfrutar de los combates Pokémon no tiene nada de malo, lo que no es aceptable es usarlo como excusa para no esforzarse al máximo por no poder vencer al viejo Caudan, al Cajuna ¿Ala, conoces a mi Yayo? Espera, ¿crees que soy fuerte? ¡Toma! ¿Qué haces dándole lecciones a la peña? ¿Es que te crees un experto en Pokémon o algo? Ah, lo tienen como como chico de los recados, a este Pues me parece que os habéis confundido Pero bueno, no puedes esperar ¿Qué puedes esperar de un Panolis en casa? No tiene lo que hay que tener pero nosotros sí Cerrad el pico ¿Lo qué? ¿Lo cualo? ¿Creéis que tenéis alguna posibilidad contra ellos? Si ni siquiera podéis vencerme a mí Lo único que vais a conseguir es que los Pokémon salgan heridos sin motivo alguno Egy pero bueno No se merecen algo así Pues vaya pérdida de tiempo, chaval encima de que venimos hasta aquí Si no nos hubieses entretenido podríamos haber mangado el Pokémon dominante de la colina Saltagua al menos 20 veces Olvídalo Démonos el piro que los Murkrow están empezando a graznar Puede que le hayas caído bien al jefe pero no eres un verdadero miembro del Team Skull ¿Lo pillas, chaval? Vale, pues o sea que este Gladio no es el líder pero será un personaje importante del Team Skull No eres más que un pringadillo que nos hace el trabajo sucio así que no te lo creas mucho Bueno, muchísimas gracias habéis estado increíbles En fin Me da a mí que antes de hacer el frente a la prueba de la colina Saltagua va a tocar ponerse a entrenar Ah, sí Voy a darte algo súper útil Tres revivir ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, aquí hay que contestarle Vale Ok Habrá que ver y buscar más entrenadores Pokémon Ahí hay uno Otra Joder Nos hace falta una caña Si sigues por aquí llegarás al centro Pokémon Y a continuación está la colina Saltagua el lugar donde se celebra la prueba Si sigo por aquí no Más PP Joder Un buen objeto ahí Sarta de perlas para vender Y una hierba mental Lo primordial para entrenar a los Pokémon es hacer que combatan a diario Entrenamiento intensivo les doy yo Mola mucho porque hay hay muchos Pokémon O sea las Pokémon son diferentes dependiendo del del entrenador Mola No siempre lanzan la Pokéball típica Vamos a ver El Mienzao este no me acuerdo qué coño era La verdad Estamos al lado ya del del centro Pokémon así que me da un poquito un poquito de igual ¡Gracias! Bueno, bueno Está bien Imagino que la colina Saltagua será lo que hay a la izquierda Aquí tenemos esto Aquí tenemos más entrenadores Desde aquí podemos utilizar la caña Otro combate doble Zigzagoon y ¡Ah! Zoroark Mola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hay una frase que ha dicho La he pasado rápido, pero me da tiempo a leer Que luchar en pareja No es nada fácil Pero es muy divertido o algo así Oye, por cierto, ¿este que le veían los ojos ¿Qué le pasa? Ah, a la hora de la rotómbola Es que como no hace ruido, pues no me fijo ¿Qué pasa? Has conseguido un poder Rotom bien chulo, dos cupones de Captura Vale El cupón Captura facilita la captura de un Pokémon salvaje Durante un combate, muy bien A ver si nos diera tiempo Que no se empiezo a tener yo mis dudas Pistas para entrenadores, utiliza una Cuerda huida dentro de una cueva y saldrás de ella En un abrir y cerrar de ojos, si lo ves es que son más caras Que el óleo en este juego, ¿sabéis? Remoray Apuntado en la Pokédex Vale, por aquí es por donde estaban antes El par de... De tíos estos Puede ser que nos hayamos cargado A todos los de la ruta Muy bien, has logrado vencer a todos Los entrenadores de la ruta 5 Prepárate entonces para someterte a la mini prueba De este viejo ¿Quieres enfrentarte a mí para medir tus fuerzas? Te advierto que llevo una super pulsera La Z Susuyo, será un placer, hombre Te parto la cara La tuya Y vamos La de 25 más Voy a llevar la pulsera que tú quieras Si no tienes Pokémon Pues no puedes Bellsprout y Magneson Ese es un... Ese es un... Ese es por culero Ojo, que es de nivel 24 Que nos estamos enfrentando a mengajos de mierda Y esto es serio Ojo Mira lo que saben hacer los cabrones estos Con Roca te hago daño Que no estoy seguro Pero bueno Aquí Acróbata Al Bellsprout Es todo seguro Te vas para tu casa No Me lo imaginaba Pero había que probar Vale, el siguiente Es Drago Aliento Y la caja sorpresa Del poder oculto Ah, que no es muy eficaz Venga, pues se me cuidan Bien Pues me queda el Hidropulso Aquí solamente para poder hacerte daño Si no, todo lo demás No vale para nada Porque esto Tampoco te va a hacer nada Por narices Te he matado por narices Más que por otra cosa 1020 puntos de experiencia Ojo Al pelotazo Y todo dio subiendo de nivel Ha superado la miniprueba Un poquito de dinero Y... La miniprueba ha concluido Has demostrado ser poseedor de una gran habilidad Me has impresionado Mi más sentida enhorabuena Aquí tienes tu recompensa por haber superado la miniprueba Adaptación Venga, hombre ¿Qué me estás contando? Ver a un jovencito con tanto potencial como tú Enardece mi corazón de la misma forma Que el sol de Alola llena de vida nuestra región Colaborar con la causa del recorrido insular Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida Me alegro mucho, hombre Un abrazo Bueno, pues Vamos a entrar al centro Pokémon Oye, ¿y este objeto de aquí? ¿Por qué no lo tengo? Ah, ya Ya sé por qué no lo tengo Porque esto era un camino sin salida Vale Nada de ello que me faltaba algo No, no lo tengo Un periscopio. Muy bien. Numel. Que luego evoluciona Camelroot. Viejo amigo también de la... de la familia de la guardilla. Venga, le echamos un vistazo a la... a... al centro Pokémon y... nada, nos vamos. La Sanguicuela. Madre mía, la de combates que he hecho con este tío sin que... sin descansar y sin que desfallezca ni nada. La verdad es que... a ver, llevamos niveles para... joder... pues no sé cuántos niveles harán falta para pasarse el juego, pero como siempre, pues vamos bastante sobrados. El repartir esperit está rotísimo y que sean combates dobles, aunque el entrenador tenga un Pokémon... bueno, en ocasiones muchos de los entrenadores a los que nosotros enfrentamos tiene un solo Pokémon, pero siempre, como siempre les obligamos a hacer combates dobles, tienen que sacar dos Pokémon, por lo tanto... tienen la... siempre sacan más Pokémon, por lo tanto ganamos más... más... más experiencia de la debida. Ok. Gente con la que hablar. La colina de Saltagua está llena de Pokémon de tipo agua. Qué casualidad, meh. No creo. Hola, perdona, ¿te puedo pedir un favor? Venga, dime. Gracias. Estoy investigando un Pokémon llamado Corsola o Corsola. Necesitaría un ejemplar de muestra, pero se me da fatal la pesca y no avanzo en mis estudios. Por eso quería pedirte que me hicieras un trabajito a tiempo parcial. ¿Podrías atrapar un Corsola por mí y venir a mostrarme sus datos en la Pokédex? Te lo agradeceré debidamente, como se merece un encargo de este calibre. Nos tienen que dar la... joder... la... la caña de pescar ya. De hecho, el Corsola... nos piden... nos piden... nos piden pescar. Llevo un Noibat que es ideal para cuando pasas algún apuro en la colina Saltagua. Aunque lo cambiaría de buena gana por un Lillipoop. Que son mi debilidad. ¿Qué dices? Ah... Sí, pero no tengo. No, no sé para qué he dicho. Sí, tenía que haber dicho que no. Va, 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 va. Sí, no tengo. A ver, no me hagas caso. Me atraparía un Pokémon de estos. ¡Ah! Mira dónde está la caña. ¡Ja, ja, ja! Te he visto caña! Ah... Yo sé algo que tú no sabes acerca de las flores que hay en... que hay en las pilas de agua como esta. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Si quieres descubrir qué es, vuelve por la mañana. Pues... por la mañana... no voy a venir. Los Pokémon dominantes se las traen, pero toma. A lo mejor esto te ayuda. Una super poción. No quiero la caña, cabrón. Si vas a enfrentarte a rivales de altura, como Pokémon dominante, tal vez te convenga usar alguna MT o los poderes rotos más adecuados. En la colonia de Saltagua hay un Pokémon dominante de esos. Sí, que me lo han contado. Pues sí, que lo sabemos. No seas cansino. A ver, ¿qué tienes tú aquí, chavalín? Incienso raro. Sube el Psíquico. Pepita. No me interesa. Buceo bol. Magasada maxi. Cinta focus. Flauta azul. Pues las flautas sí funcionan como funcionaban antiguamente. O sea, en este juego las flautas sí funcionan. Antes, en otras generaciones, las flautas eran simplemente un objeto de coleccionismo. Las flautas eran de la tercera generación. Recogíamos ceniza y se hacían flautas. Y se podían utilizar para... Pues eso, era como... Se podía hacer para despertar a un Pokémon, para... Segundo o tercera generación. Era tercera generación. Era con la ceniza, ¿verdad? Sí, 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 seguro. Es la tercera generación. Y, lo dicho, se podían utilizar para todo este tipo de cosas. Pero luego, a partir de la cuarta generación, aunque consiguieramos flautas, solamente servían para... Eh... Eh... Solamente servían para... Eh... De objeto de coleccionismo. Se podía vender caro. Esta... A ver, las flautas eran... Eran... Una vez que teníamos una flauta, se podía utilizar todas las veces que nosotros quisiéramos. Pero, seguramente, aquí será de un solo uso. No sé si comprarla. A ver... Tendría que ver lo del incienso raro. La verdad es que tengo que hacer un poco de... De apaño de los personajes. Vale, pero... Está... Está bien. Vale, ya no tenemos efecto. Bueno, pues descansamos, gente. Lo voy a dejar aquí. Eh... Pensaba que me iban a dar la caña. Me he llevado un chasco bastante grande. Y nada... Eh... No tengo muy claro exactamente... Qué va a pasar ahora. Porque imagino que... Una vez que consigamos la... La zona nueva. O sea, que hagamos la prueba. Se nos desbloqueará la ruta de abajo. La que estaban... Eh... La que estaban los Sudogudo. Imagino. Porque nos han dicho que... Que estaban ahí bloqueando la calle. Porque estaban enfadados por... Por la paliza que les habían dado en... En... En Saltagua. Pues... Imagino... Que... Que nos dejarán por aquí. Pero luego, si os fijáis, es una especie de atajo. Por la parte superior. Que podemos hacer. No me queda muy claro del todo. De todas formas. Lo que voy a hacer. Es... Entre este vídeo que viene. Voy a darme una vueltecita corriendo. Por aquí. Que hay un trecho. En el que no hay nada de hierba. Intentaré hacer que se desbloquee el... Eh... Que se... Que eclosione el huevo. Vemos el Pokémon que es. Y luego lo cambiamos. Y entramos en la prueba. Así que... Eh... Lo dejamos aquí por hoy. Como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Pokémon Ultra Soul Randomizer. Y si queréis. Ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Hasta la próxima!